Y en medio de intensas sesiones de preparación para el primer cara a cara entre los dos candidatos presidenciales estadounidenses, ninguna de las campañas deja nada al azar, pero previo al momento los candidatos también tienen espacio para un poco de humor. Verónica Valderas Iglesias informa. Se acerca el día en que los candidatos demócrata y republicano compartirán el mismo escenario y ya que el momento podría ser decisivo en la contienda electoral, Donald Trump dijo a la cadena televisiva Fox que no se lo toma a la ligera. Me estoy preparando, creo firmemente, en ello, pero también he visto a gente que se prepara mucho y al salir al escenario no puede ni hablar, hay que ser uno mismo. Y como él mismo se ha presentado esta semana en varios eventos de campaña. Seguramente han notado que he estado por todo el país. ¿Dónde está Hillary hoy? Trump dio a entender que su contrincante podría no estar completamente sana. Dicen que ha estado practicando para el debate, otros piensan que está durmiendo. Y comentó a Fox cómo se comportará. Seré muy respetuoso de ella y sería bueno si ella es respetuosa. Hillary Clinton, con más experiencia en los debates, también ha hecho tiempo para bromear con el comediante Zach Galafianakis. Quisiera conocer a la persona que le fabrica sus pantalones. ¿De verdad? Porque quiero ser un bibliotecario del espacio exterior en Halloween. Creo que te quedaría bien. Ha sido divertido, deberíamos mantenernos en comunicación. ¿Cómo la contacto? ¿Por email? Bromas aparte, el debate será el 26 de septiembre a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y damos la bienvenida ahora a nuestro analista político Guillermo Martínez, con quien vamos a conversar sobre la actualidad política en Estados Unidos de cara a este primer debate presidencial la próxima semana. Bienvenido, Guillermo. Igualmente, Jacob. Las últimas encuestas señalan que en general Clinton mantiene aún una muy ligera ventaja de tres puntos sobre Donald Trump. ¿Cómo podría incidir este primer debate en las encuestas? Este primer debate puede ser decisivo, Jacob Mino. Y puede ser decisivo, Alfredo, porque ya este fin de semana van a haber seis de los 50 estados que van a comenzar su votación con votación ausente y votación adelantada. Por lo tanto, el debate el lunes tiene la importancia que va a ocurrir con millones de votantes que van a votar antes del segundo y tercer debate y, por lo tanto, puede ser decisivo. El que gane este debate este lunes tiene una ventaja enorme. Olvídate de las encuestas hoy. Olvídate de las encuestas hasta después de los debates. Cuando empiecen los debates y veamos quién de verdad le gana a quién, entonces podemos decir cómo van las cosas. Guillermo, cuando un presidente intenta reelegirse, se dice que va con cierta ventaja a los debates. No es el caso en este momento de Hillary Clinton. ¿Crees que eso le da en este momento cierta ventaja a Trump? No, yo creo que en estos momentos ninguno de los dos tiene ventaja. Y ninguno de los dos tiene ventaja al revés. Los dos están preparándose para hacer un debate en que le buscan las pulgas al otro. Le van a tratar, Trump va a tratar de sacarle a Clinton a decir que está enferma, que le va a sacar el tema de los correos electrónicos, le va a decir que ha estado ausente, que se ha presentado, que no tiene energía. Y, oye, yo acabo de ver hoy de nuevo lo que hizo con Jeb Bush, el que era gobernador del estado de la Florida. Lo destruyó. Y Hillary a la vez está preparándose para ver de qué manera puede hincar, puede pinchar a Trump y puede sacarle y meterle a que él se exacerbe y meta la pata y se equivoque en alguna forma. Guillermo, brevemente, los sucesos de violencia en las calles de varias ciudades de Estados Unidos, la tenencia de armas y los atendados terroristas, todo esto sin duda pasa a ocupar un plano relevante en los discursos de los candidatos. ¿Cree usted que hay diferencias en el enfoque de ambos sobre estos temas? Absolutamente, los dos. Hillary Clinton está en contra de que tengan armas todo el mundo y que la facilidad de las armas, que toda persona en los Estados Unidos pueda conseguir un arma fácilmente, mientras que Trump está de acuerdo con la Asociación Nacional del Rifle, que cree que la segunda enmienda de la nación da el derecho a todo americano a portar, a tener, comprar y portar armas en cualquier momento.